No hay nada como llevar tus emociones a otro nivel. Viví una experiencia inolvidable en el importo autodromo. Si querés ingresar a la línea aérea, capacitate en Fly One, escuela de vuelo, trayectoria aplicada a la formación de pilotos profesionales. Informate en flyone.com.ar, aeródromo de Morón. Aerobaires, al servicio de lo más importante, nuestros clientes. Global Jet Aviation, ubicanos en el aeródromo de Morón. Aeropower, taller habilitado ANAC para mantenimiento de las líneas VEL 206, 407, 427, 429, 412 y 505. Líneas Robinson 22, 44 y 66 y Turbojet Rolls-Royce. Para más información, www.eripower.com.ar Pampa Metal, el sistema de construcción de edificios metálicos, galpones y hangares con más crecimiento en todo el mundo. Ahora en Argentina, Pampa Metal. Disfruta de la forma más pura de volar haciendo tu vuelo de bautismo o tu curso de piloto de planeador los sábados, domingos y feriados en el Club de Planeadores La Plata. Ruta 2, kilómetro 65 y medio, muy cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y comenzamos con esta nota, vamos a recordar nuestro viaje en el 2008 a la fábrica de aviones Herbas en Hamburgo. Aquí nuestro amigo, el ingeniero y piloto José Chehanovich entrevistó al director de prensa de ese lugar. Tor, ¿qué tipo de trabajo están realizando aquí en Hamburgo para la 320? ¿Y para qué otros productos de la familia Herbas están produciendo aquí en Hamburgo? Para la 320 estamos fabricando la parte trasera. Y además hacemos el ensamblado de la estructura y la instalación de todos los sistemas que componen el avión. Cuando hablamos de la parte de sistemas nos referimos a la parte hidráulica, aviónica, toda la parte eléctrica, todo lo que es necesario para la funcionalidad y el completamiento, en este caso, de los A320. Y además hacemos el armado final, la parte trasera del fuselaje, la frontal, el ensamblado de las alas, el estabilizador trasero, la cola, hasta el completamiento íntegro de la misma. Pintamos la aeropuja, conectamos los vehículos y luego entregamos la aeropuja desde este centro de entrega, donde estamos ahora aquí. Y bueno, una vez que la misma es completada, con el proceso de pintura incluido, estamos precisamente en este momento en el centro de entrega de Herbas aquí en Hamburgo. Para el A330 y el A340, hacemos la sección de la aeropuja y la sección de la aeropuja. Para el A330 y el A340, hacemos tanto la parte delantera como la trasera, aquí también en este sitio. Y para el A380, aquí en Hamburgo, hacemos lo mismo, parte frontal, sección de nariz, sección trasera y además toda la instalación interna de la cabina, todo el equipamiento a requerimiento de las aerolíneas y finalmente el proceso de pintura. ¿Qué tipo de trabajo se hacen para el resto de la familia de Herbas en este lugar? Para el resto de la familia de Herbas, hacemos todo lo que es la parte de ingeniería de cabina, diseño y pruebas para todo el resto de la familia de Herbas. Cuéntanos un poquito sobre el proceso de ensamblado de la parte trasera que vimos que hacen aquí en Hamburgo y las nuevas tecnologías que están introduciendo ahora para la A320. Nosotros básicamente traemos aquí las partes o piezas de aluminio hasta este lugar. Y directamente de esas secciones hacemos la sección circular, la parte circular trasera del fuselaje. Esa misma sección es común para toda la familia, en este caso vimos que se producen para el 320, 318, 319, 320 y 321. El ritmo de producción actual es de 36 aviones al mes. Esto significa que cada 9 horas y 20 minutos, una de nuestras secciones va a ser entregada a la línea de asamblea para ser una aeronave completa. Lo que significa que cada 9 horas y 20 minutos, una sección es entregada a la parte de ensamblaje final para el completamiento final de la aeronave. La familia A320 es hoy la aeronave más moderna en su clase. Y estamos investiendo alrededor de 100 millones de euros cada año para incluir nuevos proyectos, nuevos materiales, nuevos sistemas en el A320. Herba sigue trabajando en el desarrollo del A320, está invirtiendo aproximadamente 100 millones de euros por año en mejorar y continuar con el desarrollo de la familia. ¿Cuánta gente está trabajando en este momento en la fábrica de Herbas aquí en Hamburgo? ¿Y en cuántos turnos? En Hamburgo tenemos alrededor de 16.000 personas trabajando aquí. En Toulouse tenemos un poco más porque también tenemos la headquarter de Herbas basada en Toulouse. Y además hay un poco más de esa cantidad en Toulouse porque está la casa central de Herbas aquí para Europa. Pero Hamburgo es el tercer centro de producción para aviación más grande del mundo después de Seattle, en el caso de Boeing y Toulouse también nosotros con Herbas. Muchas gracias por la entrevista, Toulouse. Pauza y ya regresamos con nuestro programa desde aquí, desde el aeródromo de Morón. En lubricantes para turbos y jets, no dudas. Itzman Turbo Oil, el mismo producto con la calidad de siempre. Distribuidor autorizado en Argentina, Easy Parts, 4214-0456. ¡Gracias!